Yo creo que fuimos muy superiores hoy. Nosotros creamos varias opciones de gol, el gol de ellos fue un tiro libre espectacular, que no tenemos nada que reprocharnos, y bueno, los chicos con esfuerzo, con sacrificio, con voluntad, lograron meterlo dentro del arco, creamos varias situaciones de gol al primer tiempo, no lo pudimos ganar ahí, pero yo creo que fuimos merecidos ganadores. Yo, cuando arreglé el contrato con Colón en diciembre, yo pensaba salir campeón. Le digo la verdad, todo técnico que empieza un campeonato piensa en eso, arranqué mal, pero el campeonato era largo, yo le decía a los muchachos que si nosotros nos ordenábamos iba a ser difícil que nos convierta, y si era difícil que nos convierta, yo tenía mucha posibilidad de ganar. Dame tres palabras de este Colón de San Justo. Orden, humildad, disciplina dentro del campo, con los árbitros, todo eso es fundamental para ganar un campeonato. Este equipo supuestamente se había armado para pelear el descenso, y después de un arranque bastante malo que tuvimos, con tres fechas, cinco seguidas victorias, después vino una seguidilla de seis partidos consecutivos que nos llevó a ser serios candidatos, y por suerte hoy se pudo dar el título para llevarlo para San Justo. Y una lucha cabeza a cabeza con Gimnasia y Santa Fe, pero en la recta final, bueno, ustedes fueron los campeones. Sí, sí, en la recta final, como vos dijiste, lo pudimos ganar al título, frente a dos grandes equipos como Gimnasia y como Santa Fe. Argentino también estuvo hasta las últimas, hasta las anteperúltimas fechas, así que el campeonato estaba para cualquiera, por suerte lo pudimos llevar para San Justo. ¿Para quién es esto? Para toda la gente, mirá cómo está la gente. Mirá cómo está más de la mitad de San Justo. Estamos todos contentos, estamos todos festejando con amigos y con familia. San Justo es colón de amistad y familia. Hoy, hace tres años que venimos sufriendo el peligro del descenso. Y Colón es un equipo grande, es un equipo ejemplo en la liga, y era una injusticia que estemos donde estábamos. Pero bueno, el fútbol es así. Nunca perdimos en el norte, siempre seguimos trabajando en inferiores, no se dieron los resultados en primera, pero bueno, este es el premio del esfuerzo y creo que lo necesitábamos. Y sabíamos los quilates de Miguel, con humildad, con tranquilidad, con mucho trabajo, con responsabilidad y no dejó nada para él. Miguel es un tipo que da todo, nos ayudó mucho. Así que estamos felices de haber tenido la inteligencia, de haberlo traído y la capacidad para mantenerlo. Ojalá que se quede con nosotros un tiempo más. ¿Qué tuvo este equipo con Miguel Restelli? No, yo creo que es un tipo muy inteligente. Saca lo mejor de cada uno, sabe sus funciones, es un líder muy positivo, hace que uno deje un poquito más de lo que puede y bueno, se dio demostrado. Ya a principios de año, cuando no se nos dieron las cosas en los primeros tres partidos, él tuvo la tranquilidad de decirnos que estaba todo bien, que íbamos a salir adelante y bueno, esto es un fruto muy importante de él. Hay que seguir en la misma. Hay que seguir. Bienvenido. Bienvenido. Adiós.